Con el artista antioqueño Jay Balvin como embajador cultural, la ciudad comenzó la estrategia de promoción de varios sitios turísticos que son atractivos para visitar durante la temporada de vacaciones. Lo más importante realmente es que nosotros como países, como ciudadanos, tenemos que reactivar entre nosotros mismos realmente lo bonito que es nuestra ciudad, nosotros mismos conocer los lugares importantes de nuestra ciudad para poder así contar a los demás y disfrutarlo. Esta actividad fue realizada para visibilizar lugares de Medellín donde el urbanismo social impactó el diario Vivir de los Barrios, al punto de ser en la actualidad referentes turísticos de la ciudad. Estoy súper contento, para mí Medellín es todo, realmente es de donde vengo, lo que represento cada vez que estamos viajando por el mundo y es un orgullo de ser país. Los ciudadanos también se pueden unir a esta campaña publicando sus fotografías en redes sociales desde diferentes lugares de Medellín con la etiqueta Numeral Actitud Medellín.